Buen día, saludos a todos. Bueno, ¿con qué expectativas en esta reunión? Bueno, para mí es la primera vez que participo de esta reunión, tenía conocimiento, pero nunca había participado directamente. Es muy importante la invitación que nos hacen los intendentes a participar, ¿para qué? Para charlar y ver qué políticas se están instrumentando en forma estratégica para el futuro del desarrollo industrial de las distintas pueblos o localidades. Todas estas ponencias son tratadas, no en forma de gobierno, si sea a nivel de Estado, porque tienen que continuar en el tiempo. Es necesario darle previsibilidad a estas situaciones para que las empresas puedan desarrollarse. Entonces, tema de parque industrial, futuro gasoducto, tendido de redes eléctricas, son todos temas muy, muy caros a la industria. Y aparte, digamos, muy sensibles desde la perspectiva de que son materia de discusión constante. Sí, o sea, nosotros estamos notando que en los últimos años estamos teniendo más participación y, como dice Omar, hay una articulación entre lo público y privado que se está trabajando dentro de las limitaciones presupuestarias, porque siempre el problema es ese, estamos teniendo una gran acogida, una gran cabida, nos escuchan mucho con respecto a nuestras necesidades y se está trabajando en eso. ¿Se plantean problemáticas que atañen a cada industria en particular para ver desde el Estado qué solución les pueden dar? Normalmente se trata de hacer un consenso para ver qué problemas son inherentes a todo, la mayor cantidad de temas que puedan ser arrojadas. Para decir, bueno, tendemos hacia el bien común o hacia una solución que abarque más empresas. Después hay temas particulares que se tratan en forma particular, no en estos foros, pero sí con alguna reunión privada o alguna reunión a nivel del Ministerio. En este caso, por ejemplo, energía, digo, va a ser uno de los temas trascendentes. Exactamente, hay empresas que son intensivas en el uso de energía, otras no, es distinta la situación, pero obviamente para poder encarar un buen parque industrial necesitamos un gran tendido. Con relación al área industrial, digo, la Municipalidad de San Carlos Centro ha avanzado algunos pasos para la concreción aquí en San Carlos. En caso de concretarse a mediano plazo, ¿el objetivo de cristalería también sería mudarse allí? Bueno, técnicamente nosotros no. Es muy difícil poder mudarnos por todo el sistema de hornos, todo. Podríamos mudar alguna dependencia, mudar el tema detallado, embalaje, despacho, pero lo que es fabricación en sí no. No, no vamos a poder.